¡Ahora sí, mis hermanos! Estamos con nuestros invitados Santa Fe Clan y Chingue Amiga Edel Estudio Bienvenidos a los dos Gracias por aceptar esta invitación Primero tengo que aclarar que ya habían venido antes y la gente en los comentarios los tiene a ustedes como los consentidos Sí, o sea cuando yo hace mucho puse a ver, ¿quién les gustaría que viniera? y empiezan ahí de, no, pues que venga Ibai, y yo, no mames, ni lo conozco y luego dijimos de los que ya vinieron, y ustedes dos fueron los que más votos tuvieron y dije, tienen que estar ellos de padrinos de la tercera temporada un aplauso para los consentidos del público ¡Qué bonito! y saludos a los que están viendo el partido de México ven, van a perder no tenemos delanteros pero bienvenidos gracias por aceptar, insisto la invitación, ya hicimos un tirando bola que lo van a poder ver el sábado y te dije hace rato Ángel que van a estar mame y mame necesito abrir con esto ¿con qué? ¿qué pedo con lo del beso? papá sin palabras no mames ya habías dicho, ¿no? sí, sí, sí lo tenemos que decir aquí en vivo sí, 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 pero ¿qué te digo? estamos en vivo papá pues es que queremos que que sea algo normal ¿que sea algo normal qué? que si nosotros lo hacemos también lo hagan toda la gente que se hagan a besarse todos contra todos no, pero pues fue un beso y ya grabamos una canción también ajá pero ese beso no fue ¿tú viste ese beso? no, no quiero ver ya quiero google ¿no puedo ver? ahora ya lo ve búsquenme el video por favor para que si lo podemos ver es que hay varios hay varios ah, hay varios besos sí, nos vimos como tres ¿y no son novios? no ¿tú le crees, Suy? no, yo no lo creo no lo creo digo a ver, vamos a poner la gente nos gritaba la gente nos gritaba también ¿en frente de gente? en un concierto ¿y fue aquí en Montempo? ¿y qué besaron? fue en la macroplaza 70 mil personas ¿y estaba viendo? 70 mil personas Eva ¿qué cabrón? apenas como que ayer estaba agarrando la onda y dije ¡ah, no mames! es el mar de gente hermano ¿eh? ¿qué se siente estar frente a 70 mil personas? no, pues como mucha emoción mucha adrenalina ha llegado un punto en el que ya mejor nada más debes estar mirando para adelante y viviendo cantando chido disfrutando el momento pues el sueño porque si te pones a ponerle atención a todas las personas te hablan te distraes entonces imagina te pones nervioso y luego con tanta gente yo dije a ver si no la cago a ver si no se me olvida una rola pero no pues siempre como que viendo para adelante y más bien como que ya no ya no no tienes que nada más ver a los de la fila de adelante tienes que voltear para acá tienes que voltear para allá tú si ves a todos a ver si me voy hasta atrás del escenario porque a veces hay gente atrás y les canta atrás del escenario atrás del escenario pues ese es el staff mamón el güey acá moviendo el telón ¿por qué no está cantando este güey? no pero neta de repente hay gente atrás pues no alcanza claro ah sí estuvo chido ahí ese día de la macroplaza la neta pues ni yo ni yo pensé pues que nos fuéramos a besar ahí y yo no sabía que iba a haber tanta gente y nunca nos habíamos besado ¿y de dónde conociste tú a Kareli Ruiz? seré curioso ah pues de las fotos y de del internet pues no yo le hablaba ya desde hace mucho ¿tú no conoces a Kareli Ruiz? no ok ella es una influencer digo no sé no quiero cagarle el término es tu amiga y máximo respeto tu señora pero ella estaba en multimedios sí ¿verdad? y luego se fue haciendo viral y tengo entendido que es la número uno en OnlyFans o sea no hay nadie que le gane eso es lo que tengo entendido salvo que ya haya ganado alguien más pero yo me la sabía que eran ella y Celia Lora y es como ¿cómo decirlo? medio México envidió a este a este recabrón que de puros puntos dijo ay le voy a dar un beso a ver qué pasa a ver qué pasa tres veces tres veces mira tenemos el video a ver podemos no puedo ver ay no no puedo ver mira eso no es un beso amistoso si se te comió y no son novios hizo esto y no son novios de repente vino y besan y no son novios o sea qué qué hacen no te puedo decir no pues un beso pues somos amigos wow ok no sé yo lo admiro pues porque le echa ganas pues y ha salido de abajo y aunque la gente diga lo que diga pero pues yo la conozco y es una buena persona y somos amigos me da gusto verla rifar y pues queríamos rifar juntos ahí ese día y rifaron wow wow que chido mira no sé cómo sea en corea no eso no pasa pero al parecer no la de esta chifa eso hubiera pasado wow no sé nunca he visto o sea eso nunca pasa nunca nunca pues acá tampoco había pasado no acá tampoco yo no sabía que había tanta gente también pues todo cayó pues era tu concierto de hecho yo la invité al de Mazatlán o sea canté en Mazatlán el sábado y el domingo iba a cantar aquí y yo dije ah la quiero invitar a la playa y para cotorrear y todo pero ella también cotorrear pero ella también tenía cosas que hacer el sábado y le dije ah pues si no nos vemos en Monterrey porque me dijo quiero ir a un show ánimo le dije vamos no pensé pues que iba a ser tanto desmadre aquí en Monterrey no pues digo y luego ella es de aquí en todos lados te quieren mucho y Monterrey no es la excepción digo te vimos en el pabellón luego estuviste también en la arena ahora ya en la macro setenta o sea que sigue cabrón o sea te voy a decir un estadio pero pues es que le tiras y le caen cincuenta mil ahora te queda corto perro hay en la madre hablando de cotorrear me pueden traer unas bebidas para convivir con mis amigos por favor te quiero que vivas una experiencia muy mexicana mi querida ella ha estado aprendiendo sobre cómo es vivir en México de hecho grabamos un video que van a ver pronto en el canal de chingo amiga de las costumbres a la hora de comer no me lo vas a creer tú Ángel pero en Corea si estamos los otros tres como yo soy la persona de mayor edad y vamos a comer ustedes me sirven a mí y no puedes comer hasta que yo empiece a comer claro como a través chingoteza y a mí quién me sirve nadie es el más chico ¿cuántos años tiene? muchísimas gracias señorita Yami Roots ¿cuántos años tiene? ah bueno 23 ah el más grande ay papá tienes un destapador para los invitados ah ok si está abusada con la orilla entonces es muy chiquito ¿cuántos años tiene? 23 23 años él tiene que servirnos muchísimas gracias es nueva generación por eso pueden besar a todos si mira ahí está esto que tienes en las manos uno está morro se llama ¿qué es esto? uno está morro y le vale madre esto es una cerveza pero por el tamaño la madre te voy a enseñar ahí está ah perdón se llama ¿cómo lo hice? Caguama 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 y esto es muy de los compas la Caguama banquetera o sea que que si se escribe con G dice en la banqueta la orillita de la calle ok ahí te sientas con los amigos ahí toma esto y ahí te tomas saludcita salud pero está muy pesado no mira la debes agarrar de aquí acá con una mano con dos manos no con una si la caguama se agarra con una mano hay varios estilos mira está la tradicional hay gente que la agarra con dos manos pero tú agárrala a darle con una mano Simón si Simón y debe ser tomar le debes tomar de cascada ¿qué es cascada? así es ¿por qué? bueno si es tuya pues tú la chupas no hagas lo que quieras si es tuya no quiero no quiero hacer lo que quieras pero si no es tuya la debes respetar no a lo que se refiere oye pero tú tú querías que beso sería casual ¿no? y eso si quieres irrespetar no a ver es que la caguama por lo general es una caguama para los tres ajá es para todos en el barrio nos tomamos una caguama entre todos y pues como la vas a chupar si entiendes le tienes que tomar de cascada para que todos para tomar gusto para por el asco de estar pegando la boca a tus amigos si no es como si te besaras con tus amigos en el barrio está cabrón digo si te besas con una amiga en el concierto no por eso decía no por eso decía que quería quería hacer beso como muy casual como fuera un salud y pues de eso no quiere chupar porque pues para respeto entonces pues no me cuadraba muy bien no me entendas ¿verdad? te confundí me confundiste no creo que estamos comunicando muy bien mira échale de cascada con una mano con una mano y de cascada te faltó yo tampoco me sale chale tírasen acá traigo papel ¿le puedes pasar los kleenex por favor? no los agarre de allí ¿es nuevo? ¿y por qué lo robaste? ¿se los pasas por favor? ¿o era que te pongo? a ver acá está acá está mira Ángel vuelta para allá ahí está me entro mucho en mí digo ese papel trae un teléfono no hombre ¿no fuiste al kinder o qué? guacha ¿y en el kinder te enseña? sin miedo ¿cuál es eso? eh cole mira ahí va ahí va ahí va bueno ya que domines la cascada te enseña el escorpión también no pero el escorpión es ¿cuál es el? renuncio ¿el renuncio? ¿le tienes que hacer así? sí el que le hacen desde acá no pero me voy a bañar todo con un tequila así se puede el escorpión el escorpión tú tienes que poner la botella así ¿eh? o sea ¿el escorpión le haces así? y le tomas la caguama ¿por qué? no sé pues es una manera hay varias maneras de tomar la caguama te decía Ángela tradicional es así es a una mano ok está la maternal ¿maternal? hay gente que agarra así la caguama como si fuera un bebé como bebé que están aquí y le toman y aquí la ponen a gusto también hay gente que se la toma en un vaso y tiene ahí la caguama y su vaso y te están sirviendo que eso ya es medio fresa ¿no? como de señores ¿no? sí y la mamadora que es así o los pandejos que la agarran de acá arriba y se les cae este es de novato oye si no de aquí se te puede caer ¿eh? por eso sí agárrala con las dos manos no hay pedo gracias no hay pedo oye has estado desde la última que hablamos ya no pude platicar contigo en persona porque andas en chinga por todos lados te cuento Sujin viste la película Black Panther de Marvel ya le pegó la caguama ya le dio impo ya le dio impo bueno participaste del soundtrack de Black Panther pero estás mamón o sea ya eres chico Disney ya son tú Selena Gomez pero la neta me saqué de onda porque me dijeron no que vamos a hacer una rola para la película y todo y yo bien emocionado el día de la presentación y todo y no salió la rola en la película ¿cómo crees? siento que me usaron ¿eh? me usaron ¿neta? pero no salió tu pantalla sí, fui y la canté y me invitaron a la presentación y todo pero en la película en la película en el cine no sale ¿cómo crees? digo yo no he tenido chance de ver la película todavía yo ya fui a verla cuatro veces para ver si en otra para ver si en otra se salía dije yo creo que no la escuché pero de verdad no está pues ya fui a diferentes cines y no grabé una para rápido y se enfoca ojalá que ahí se sabe no mames vas a estar en la nueva es la 10 ¿no? sí creo que sí me pagan de pagar dinero por anunciarla y ya se me olvidó pero ya no se dice con Franco Scamilla que cabrón ¿y cambian en redes? o sea ¿sentiste algún cambio en tu carrera a partir de que te invitan a grabar eso? pues sí pero más como es otro mundo diferente es más así como que pues me decían como que si algún día quisiera actuar o como que se meten a mi vida y han de decir ah este morro pudiera actuar porque pues todo es real entonces como que a lo mejor es lo único las puertas que se me abrieron pues de que de que mi vida les ha gustado a varia gente y yo pudiera grabar y estoy dispuesto pues les digo no si me gusta y me gusta la pinche acción y todo y si quieren que grabe algún día algo pues grabo la realidad que o sea este soy el el estilo para lo que ocupen pues un vato de barrio si te animarías a salir a una película si pero donde yo sea yo ok o sea no no te gustaría salir como el amigo fresa no pues que yo soy nada más así o sea si sale mi realidad así sí y bueno esto digo a mi me da mucho gusto porque digo te conocemos desde hace rato te conocimos de rebotote como que de rebotote ahí te va yo conocía ya rolas tuyas pero no 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 tenía la cara quien canta esas canciones te lo explico y después ya empecé a ver tu trabajo y te voy a decir el la última vez que vino Santa Fe Clan nos contó una historia de de Kiko, Botas y Chucky en paz descansen los tres que tanto te lo piden que la cuentes porque ah como la mala raza con eso no que chido la neta ahora la mamá de Kiko de Chucky la van a visitar la gente todo porque viene y conté la historia van y se toman fotos a su casa no mami neta tienen turismo ya se hizo punto es que te pongo puede llevar la gente no te pongo en contexto nos contó una historia desgarradora de tres amigos hermanos que fallecieron los tres si se llamaba Chucky tu hermanos es que ahí en el barrio pues nos decimos hermanos la gente que hemos crecido ahí aunque no seamos hermanos y ahí había unos muchachos que se llama Kiko Chucky Botas y se murieron por los vicios y por andar en el exceso y hace rato estaba hablando que mi mamá me dice oye hijo también se murió Porfirio el hermano de Chucky Kiko pero yo como que a lo mejor yo estaba estaba en otra temporada y no lo alcancé a conocer a él ok pero que también se murió y su papá también se murió se cayó o sea cinco muertos o sea nada más que era la mamá y la hermana ajá pero lo bueno que tiene el turismo si si neta y la gente los aliviana y hasta nosotros pues o sea la neta pues toda la gente pues siempre los hemos apoyado que chido y no llegan cagando así como señora ¿cuál es la barda de la que se cayó? no no nada más les digo así no ¿qué se fue? no pero se murió la pinche bardota la neta pobrecillos si no pero fue un clip que se hizo ¿y piensan que es mentira o que si? si te la inventaste o que si no no había gente en los comentarios que ponía confirmo yo los conozco bueno los conocía hay gente que te habla de yo sé de quien habla de hecho todavía andamos buscando a Chucky ¿todavía? si pues no aparece pero es que no mira mira como quisiera enseñártelos a lo mejor a los muchachos yo dije no pues estamos en vivo ahorita no se puede carnal pero de verdad o sea se desapareció por malo o sea por algo malo pasó algo pues es que yo creo se puso bien loco y se le olvidó ¿dónde vive? o algo así eran bien adictos pobrecillos pues que el barrio es el barrio es peligroso y la necesidad y las amistades de ahí de la calle pues no te llevan a nada bueno y todos te felicitan entre más le tomes el botas se tomaba el alcohol del tapita roja y era el vato decía poemas el botas otro pedo la neta linda chuparrosita ¿cómo? así decía linda chuparrosita tú que eres tan bonita ¿y quién era la chuparrosita? pues ella mi carnala o cualquiera les decía poemas a las morras el botas ¿y de cariño les decía chuparrosita? así les decía va chuparrositas ¿por? nos pregúntale a él no al rato te voy a mandar unas fotos para que las conozcas más y tenían un amigo que le dicen el titi ¿y qué hizo el titi? el titi se allá anda ah sigue vivo si me imagino que él es el que cuenta la historia así como en el callejón del beso hay niños que cuentan la historia allá hay alguien que cuenta la leyenda del titi tarea chido va del chico el chucky vato y si a mí me mandaron una foto de alguien que hizo hasta un mural simón o sea alguien pintó y luego y ponen al chucky nosotros también los tenemos pintados ahí en el mural en la tienda son ya digo se vuelven leyendas de ahí del barrio del barrio de Santa Fe Santa Fe claro ah está chido todos pensaban que era mentira pero si es real pobrecitos si no digo no su jefa pues imagínate el dolor que ha de sentir le mandó un abrazo y más chido porque nos andaba reclamando porque andamos usando si te decían de pedo así como que puto cállese los hijos si decía que onda pues sin mis derechos de actor gay ay mi regalía tu historia fíjate está diciendo el chuparros es un colibrí dice Miguel Cabrera ok ah ese botas era ¿cómo se llama? poeta poeta mis respetos a lo mejor por eso uno trae el flow de ahí te viene y bueno se ha puesto a colación porque Chingu contaba que su opinión de México es que es un país muy seguro a ver a ver es que tengo ya la explicación porque después de salir la otra temporada que me habían volado mucho que hizo clip y diciendo que México es seguro me está muriendo de la risa yo me caí de la risa cuando me dijiste pero tengo un contexto es que yo vivía en Brasil en ahí en Pamela y ¿así se llama el municipio? como ¿dónde vive? ¿dónde vive? como dice que ahí es donde lo más ah la favela sí ahí vivía entonces ahí de verdad como no pude sacar mi celular o sea si saco celular y camino me quitaba o sea era pues casi casi estoy legalando claro y aquí cuando tomé un metro yo vi a ver aquí si está seguro o no y todo el mundo estaba con su iPhone en su mano y nadie cuidaba yo aquí si está seguro nadie me lo va a quitar por eso no te confié entonces ahí es donde sentí como que ok estoy en un país muy seguro y por eso te conté sí claro pero y estuviste viviendo en Apodaca y en Escobedo que aquí en Nuevo León son estaba en Apodaca cómprate un celular que no quieras y te llevo a mi barrio ¿sabes que estarías de huevos si algún día ojalá se haga que tengan esa colaboración si pagaría yo por ver a Chingu en tu barrio allá en las callejones caminando a salilla pero tengo una teoría es que estas épocas estos días yo perdí dos veces mis maletas en el aeropuerto ok una vez mi novio se pendejó algo no sé qué pasó bien es un tema de idioma en coreano significa se equivocó se equivocó entonces se puso su maleta que tiene su campo su boleto su pasaporte todo su cartera lo puso en la calle no sé por qué así y un muñito y se fue y de repente vimos como que ¿dónde está? ¿dónde está? vimos no estaba entonces pensamos que ah ok ya ya es peligroso ya está y luego primer señal no no y luego de repente una seguridad viene tu micro ya te lo comí no aquí estoy no y luego luego de repente una seguridad viene y me dijo le pregunté la seguridad y me dijo que una seguridad lo llevo y estaba guardando ahí o sea no lo perdimos ok y segunda vez para venir acá casi lo perdimos y casi yo estaba echando cuerpo a Franco me invitó por eso me perdí mi maleta pero también le cooperamos o sea estaba bailando por mí ha tenido suerte dos veces porque eso de dejar la mochila en la calle es pedir a gritos que te la roban pero creo que yo perdí toda mi suerte en Brasil o sea ahí sí me robaban bastantes veces y por eso me está ¿a decir te han tumbado? en Ciudad de México ¿para la bravota? ah sí en una gasolinera de hecho hasta hay video te robó sí un güey pero no venían por mí o sea iban más por el reloj que traía el repre porque le robaron a él su reloj y al chofer la cartera y su reloj también a mí no a mí nunca me han tumbado no mames por no sé por miedo yo no te robaría ¿no? yo no te robaría una vez cuando estaba morrillo me robaron mi celular así de a ver ¿qué hay que hacer? yo iba manejando y traía un carrillo y como estaba aprendiendo a manejar que se me apaga en una subida y dije no mames ¿qué hago? le puse el freno y traía la ventana abierta y traía mi celular al lado en el otro asiento así entró un vato agarró el celular y le caminó y me decía chino tu madre y yo con el carro dije no si me bajo me roba el carro mejor me quiero y el vato bien amable agarró el teléfono no le dije no mames le dije a un tiro mínimo vamos a darnos por el celular pero espérate no se fue caminó y yo me quedé en el carro pues sí ya después lo busqué de hecho el vato empezó a correr y yo cuando lo podía esperando y lo encontré ¿y luego? si lo topaste ¿qué hiciste? no ya sé ya no te puedo decir no pues le recuperé mi celular se acostumbra mucho en el barrio cuando encuentras al ladrón vas con tus amigos y entre todos le dicen amable sujeto sería usted tan cortés por favor de regresarme mis pertenencias y ya les dice ay perdón fue una equivocación y se le da se le da y ya ok ok está más amable que pensé no lo que pasa es que insisto es el choque cultural pero hablando de eso les tengo un drinking game aprovechando que tenemos las kawamas o un juego de beber y la producción se le ocurrió la genial idea van a poner unos productos y tenemos que adivinar cuánto cuestan ok y el de los tres que se acerque gana el round y los otros dos le dan el trago a la kawama pero un tragote si si de veras si nos la tenemos que acabar en el pinche juego y tengo más tú tranquilo me dijo que hoy ayer me dijo que hoy hoy no pero mañana si tienes que ponerte peda no es que ayer vino Amos del Universo y ella juraba que estaba borracha yo estaba borracha de verdad yo estaba borracha y dice que no había alcohol le dimos una limonada se puso peda con una limonada pero yo estaba mal ¿sentiste? pues es que estaba risa y risa yo estaba mal es la mente la mente es cabrona y le dije que fue peda por su gestión pero le dije mañana o sea hoy en el deserro porque había planeado yo lo de las kawamas dije ay si estamos en peda porque la kawama es mierda que anda tomando eso es este no se que me lo sirvieron a ver vamos con la primera imagen y tratamos de adivinar cuánto cuesta cada producto a ver yo no veo ni madre papá yo embolsaba en los supermercados una bolsa de frijoles de cuánto de un kilo un kilo de frijoles a ver chingu cuánto crees que cuesta esa bolsa de un kilo de frijoles yo frijol no he comprado cuánto crees que cuesta ay si este un kilo es una bolsita de un kilo de frijoles que te duran que dos tres días un kilo de frijoles depende para de cuántos sean en la familia 50 pesos 50 pesos tú como 38 ok yo voy por 25 cuánto cuesta 46.50 46.50 ok ganó chingu tú y yo lo tomamos wow bueno es el primero chinga su madre total si se me calienta los hicos culpa ustedes producción va segundo producto lo pueden poner en gran es un kilo de tortillas un kilo de tortillas ok de maíz cuánto cuesta un kilo de tortillas chingu 15 no no se vale no le hagan no le supe 17 17 15 20 23 23 ustedes le toman tragote yo nada más vine a perder para tomar yo perdiendo gano raza está en 20 23 23 el kilo de tortillas a su madre no los quiero asustar pero cuando yo era niño si te estoy hablando en el 88 89 un kilo de tortillas costaba como menos de 5 pesos o sea nada es más el kilo estaba en uno uno y cacho dos pesos y podías pedir un peso más y era como casi medio kilo baratísimo que hijos de puta bueno y inflación también siguiente artículo por favor un kilo de tomate ok yo voy a apostar por 16 pesos pero tomate saladez porque cambia con el tomate tomate que saladez saladez en la puta vida había escuchado ese nombre es el de fresadilla es el rojo el rojo no es el bola es el chiquito ok 16 pesos el kilo ¿tú? 20 20 yo digo que 28 28 ¿cuánto cuesta? 22,90 22 con el chingo y el pistón no manches voy ganando ay su pinche madre ok son precios perdón son precios de Monterrey ¿verdad? ok para la gente está poniendo en el chat cuánto cuesta en su ciudad es que dicen en Guanajuato a lo mejor cuesta menos fíjate dice Milano Marín en el 92 estaba a 75 centavos el kilo de tortillas que cabrón si era menos de 2 pesos te lo juro va siguiente producto un kilo de top sirlón ¿qué es carne? carne para asar ok carne para asar es el top sirlón ¿cuánto vas a que cuesta? 50 ¿el kilo? el kilo ¿el kilo? el kilo 100 ¿el kilo? no yo digo que como 160 voy por 200 222 ¡tomen eso! ¡perras! ¡tomen! 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 vamos a empezar a la chingo ay yo ya me empedé no mucho de verdad dice Ari Di Pietro aquí en Argentina ni te cuento no me imagino que está un poquito más caro siguiente producto tengo que ganar kilo de cebolla 15 20 18 2190 2190 ¡ah! me la están aplicando ¿pa' que sí? en Tijuana el kilo de tortillas vale 30 pesos algo quieren que diga siguiente producto un kilo de carne molida 80-20 un kilo de carne molida 80-20 80% carne 20% ¿qué? grasa 100 kilo de carne molida ¿tú cuánto? yo 70 voy por tú dijiste 100 70 voy por 150 104 ¡uh! si no estás que no van a y eso que trabajaba embolsando pero tú no veías cuánto costaba el que embolsa le vale verdura propina 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 siguiente un kilo de chile serrano es un 9 comprado chile serrano 49 es muy caro no, 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 es cierto puedo retirarlo no maniego ¿cuánto? ¿cuánto? un kilo de chile serrano un kilo no mames ¿qué será? eeemmm 30 43 50 72 ¡ayyy! esta bien caro el chile no mames le tomamos los tres El chile sale caro Y si es ajeno más Agárralo con las dos mandos Para que no se te caiga Tómale bien Mira, es que no le estás tomando Sí, le estás fumando Es tragote, tragote Es tragote, es tragote Cascada Es que no me sale esta cosa Tómale con la boca cerrada No, pues ¿cómo, güey? Siguiente producto Un kilo de chile jalapeño Ya estoy peda Ok, chile jalapeño ¿Cuánto costaba el serrano? 20 No, 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 entonces 80 80, 100 ¿Un kilo de jalapeño? 120 36 Los tres, los tres Ya la llegó a la mitad Me salió uno ¿No viste que me salió? ¿Cómo? Mi casucara A ver A ver, porque no vimos No vimos A ver, a ver Si te gano, le tomas ¿Eh? ¿Qué? Si pierdo, papel o tijera No, 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 no Échale ahora sí la cascada Tómale De cascada Este juego es mío El de Franco es ese Ah que sí Yo también preparé mi juego A ver, para que se vea. Me tiene que ver, a ver, mira. ¡Ya le salió, ya le salió! ¡Siguiente producto! ¿Chiles en vinagre? Me lo sé. ¿La tuya? No. ¿Cuánto? Me lo sé. A ver. ¿40? ¿Me preguntas? ¿25? ¿34? ¡24! ¡Tamen eso! ¿Quién ganó? Yo dije 25. ¿Yo 34? ¿Pero neta? Sí, amigo. ¿Me ganaste por uno? Por uno, pero te gané. Tómale, equipo. No quiero ser tu equipo. ¡Ten de calor! Ay, gracias a Dios por estos momentos. Carnal, si me la acabo, ¿qué pasa? Tenemos otra. Te doy mi vida. Bueno, le ayudo a ella. Sí, gracias. Tenemos más, no te apures. Siguiente producto, por favor. Salsa Valentina. Salsa de botanera. Salsa botanera. Sí, no más. No digas marca. No, no hay pedo. La neta, no conozco muchas marcas de salsa, ¿no? Una salsa botanera. Salsa roja. Ajá. Pero de la que le echas a las papitas y a esas marcas. ¿20 pesos? Ok. ¿40? ¿17? ¿17? ¿14, 50? Ganó. Yo gané, ¿verdad? No, ganó él. Tómale. ¿Por? ¿Cómo que tú ganaste? ¿Neta? Yo lo siento por Rodrigo, que te la vas a llevar en calidad de bulto, hermano. ¿Qué? ¿Cómo? Pues tú vas a ir así de aguilita. Sí, ya estoy en peda. Oye, ¿cómo le dicen en Corea al piedra, papel o tijera? Kai, bai, bo. Kai, bai, bo. Sí. ¿Y significa piedra, papel o tijera? No, gaby primero. ¿Gaby? Gaby. Gaby. Gaby, bai, bo. Gaby. Gaby, bai, bo. Bavi, bo. ¿Y qué significa bo? Bo es papel. Ok. Tijera. Bavi. No, tijera. Gaby. Gaby. Pavi. ¿Pavi? ¿Eso qué es? Piedra. 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 Sí. Ok. Y también hacen gaby, pavi, bo. Sí, gaby, bo. ¡Ay, en la madre! ¡Ay, en la madre! A ver, échale, échale, échale. Pero tú, tú cantala. ¡Ande menchingo, gai, bai, bo! ¿Le tomo o qué? ¿Y qué significa lo que cantan? Si no juegas, tú pierdes. Ok. Si ande menchingo, gai, bai, bo. Yo me la chingo. Entonces tú tienes que tomar. Ok. Porque no jugaste. ¡Ah, chingada! Pero ¿cómo era? ¡Ay, tú te la chingas, la chingo yo! Si no le juegas, la chingo yo. Si no la chinga, la chingo yo. ¿Cómo es eso? Si no la chinga, la chingo yo. A ver, estoy lleno, lleno. Si no la chinga, la chingo yo. ¡Ah! ¡Ah, Dios mío, madre! ¡Me gusta! Si no la chinga, la chingo yo. ¡Ya que pasen los enanos! Me encantó. No manches. Ya cambiamos de escala coreano. ¿Cómo se dice callo en allá? Ay, sí. Así como cuando se le haces de peso a alguien. ¿Qué onda, puto? Así no dicen cuando... O como cuando te enojas. ¿Qué puto? ¿Qué quieres? ¿Qué onda? ¿Estás enojado? ¿Enojado? ¿Qué le haces a alguien? ¿Qué quieres pelear? ¿Qué quieres pelear? ¿Qué quieres pelear? ¿Qué significa tu madre? ¿Cómo? ¿Qué significa tu madre? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa tu madre? ¡No mames! ¡No mames! ¿Shivai? ¿Shivai? Sí. ¿Mamá? ¿Shivai nomá? ¿Noma? ¿Noma? ¿Shivai nomá? ¿Shivai nomá? ¿Chinga tomá? ¿Chinga tomá? ¿Pero traducido literal, qué quiere decir? ¿Shivai nomá? Este, tú eres... ¡Ah, hijo! ¿Hijo de puta? Sí. ¿Cómo se dice otra vez? No, ya no te dije tanto así. ¿Cómo era? ¿Shivai nomá? Es porque mi mamá no está viendo esto. ¡No hay pedo! Sí. Señor, andamos borrachos. ¿Shivai? ¿Shivai nomá? ¿Shivai nomá? Sí. ¿Shivai nomá? ¿Pero por qué será con la mamá el pedo? Porque duele. Imagínate. ¿Chinga tu papá? No duele. No duele tanto. ¿No va? No. ¿No se siente nada? No. No, no, no. Yo lo explicaba... ¿Chinga tu padre? ¿Sí? ¿No? ¿No tan? ¿No? Es muy bien. ¡Ah, tu papá es no sé qué! Pero cuando se meten con la jefa, la jefa es sagrada. Sí, es verdad. Y eso es en todo el mundo, güey. A la madre, ya abriendo acá. ¿Ustedes saben lo que es Entenau? ¿Eh? Entenau. Entenau. ¿Es de español? Entenau. Entenau. En el barrio... Entenau. Y unos le dicen con U. Entenau. Entenau. ¿Pero qué significa esto? Es como que tu mamá es mi novia, algo así. Bueno, realmente el tema es hijo de mi novia. Entenau. Sí, como que por eso le dices Entenau, porque según su mamá es tu novia y él es como tu hijo. Algo de ti. Eres mi Entenau. Sí, sí, sí. ¿Es un insulto? Algo así. A mí me han dicho Entenau y... ¡Pum! Pues yo no sé si dice insulto, pero yo me la tomo. Entenau, Entenau, Entenau. Me convierto en Rocky. ¡Siguiente producto! ¿Cómo? Entenau. Un kilo de arroz. Un kilo de arroz. ¿Qué calla? Siguiente, no. Dice. Un kilo de arroz. Me gusta arroz. ¿20 pesos? Yo, 25. 26. Para ganarte, para ganarte. Perdiste, perdiste. No, ella ganó, ella ganó. ¿Por qué? Yo gané. ¿No? ¿Cuánto dijo ella? No, me dijo 25. No, yo dije 27. ¿Y tú qué dijiste? Yo dije 20. Todos perdimos. No, ¿y cuál es? No, ganó pesada. Sí, ganó. No, no, yo no quiero. Pero, ¿26 es el más grande? El más cercano fue 26. No, yo no quiero que él gane. ¿Qué hacemos? Bueno, él ganó los tres. Va, los tres. ¡Saludos! Entenado. Entenado. No, está gacho. En el barrio que te digan así. Pero no podemos decir esto, ¿verdad? Tú le puedes decir a quien sea, pero nada más tienes que estar consciente de que a lo mejor algo puede pasar. Ok. O sea, que puede haber madrazos. Pero tú puedes decir a quien sea. Y ya cuando a alguien le gusta como llevarse, pues ya te empieza a decir, Entenado. Y hay gente que se llama así, ¿Qué onda, Entenado? ¿Qué pasa, Entenado? Sí, ya se compa. Sí, ya se compa. ¿La neta? Mi amor. Sí. Es que tiene que ver, es el contexto. Ah, ¿me das uno, carnal? Sí, carnal. Hombre, ¿o qué onda? A ver, ahí te va. Porque el... Hasta un chinga tu madre entre amigos no es ofensivo. Sí, o sea, es como, ¿vas ahí o no? No, no puedes decir, ah, chinga tu madre. O sea, pero no le estás diciendo una grosería per se. Allá en el barrio a veces llega así a alguien y dicen, salúdame a Lupe, o que dicen el nombre de su mamá y... Ahí te venga, cenicelito. Ah, chido, ¿eh? Como que está chido el cotorreo llevarse con las mamás. Sabes que aquí en el norte no tanto, ¿eh? Yo me he notado que en el norte del país no se llevan mucho de insultar a la mamá, salvo para hacer enojar a alguien. Pero yo me acuerdo en Cuautla y estoy seguro que en Guanajuato... En Guanajuato es algo normal, pues. Nada más que no lo puedes hacer así de confianzudo, pues. No, este es de compa. Ya es cuando hay confianza. Sí, de que me saluda tu mamá. Sí, el otra vez mi camarógrafo no sabía qué significaba y andaba en la casa de un compa y le decía, eh, entenado, no, 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 no. Y yo te voy a decir, no, no me estás diciendo así, aquí está mi mamá. Y su mamá sí sabía qué onda. Y con la mamá no es cierto. Pero sí es nada más cuando hay confianza y hay que saber qué significa, si no, pues no. Sí, sí es más de confianza. Capaz si te pegan y no sabes por qué te pegaron. ¡Siguiente producto! Un litro de leche. A ver. ¿Qué? Yo voy a decir. ¿Quieres leche? Yo voy a decir. ¿Cuánto es? Estoy pensando, pero yo voy a decir. Ok. ¿30? ¿Pero qué marca es? ¿Por qué? Porque hay marcas bien, bien fresas. No podemos decir eso. No podemos decir marcas. Marcas es barata. De la más barata. ¿30? ¿20? ¿Tú? Yo... ¿Sí le he hecho corriente? ¿18? Tú dijiste 20, 18, 19, nomás por joder. ¿18? ¡Ah! Ya no, ya. Salud. Irán, carnal, seré un borracho. No creo. Ay, hijo de su puta madre. Ahí en la pinta. Saludos a la raza que debería estar dormida y están cagados de risa. Siguiente producto. ¿Queso panela? Un queso panela. Voy a decir. ¿70? ¿70? No manches. Se me hace muy caro. Bueno, no sé. ¿50? ¿Qué marca es? De las baratitas. De las baratitas. 50, entonces. 50. ¿Cuánto es? ¿Es medio kilo esa madre? 300 gramos. 300 gramos. 400 gramos. Casi medio kilo. Tú dijiste 50. ¿Tú? 33. Voy por 40. 52. Ganó ella. Salud. Hoy te voy a terminar cante y cante. ¡Uh! ¡Qué coraje! ¡Mamame! ¡Siguiente producto! Jamón de pavo, marca barata. Jamón de pavo, barata. ¿Esa es la barata? Hay más caro. Ok. ¿Cuál es el caro? Sería curioso. No, no como. Pues la que es pechuga. Este es, si no es jamón de pavo, y hay pechuga de pavo, y la otra que es más natural. Hay pechuga de pavo, y este no es pechuga de pavo. Ajá. Jamón de pavo. ¿Qué son 200 gramos? Son 26 rebanadas. 26 rebanadas. 450 gramos de jamón de pavo, no de cerdo. Ángel. 22. Ay, ya pegó. 22. 40. 35. Nos mamamos. ¿Quién ganó? Los tres perdemos. Yo gané. Sí. Dije 40, muy cerca. 70. 70, 40, hay nada más 30 de diferencia. ¡La manche! ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amor? ¿Has escuchado esa rola? Ajá. ¿Sí? Tan, 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 tan. No, cántala. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? ¿Quieres que te chicharrón, te prefieres a monjito? Ay, al primero. Ahí va, ahí va. Siguiente producto. Salchicha para hot dog. Salchicha para hot dog. 60. Eh, 40. 80. Ok. ¿Cuánto? 62. 62, ganó ella. Salud. Ella. Eh, eh, eh. Ya tú me enseñó. Mira, la neta, yo me la estoy agarrando bien en serio, este juego. Es que cuando alguien es competitivo, es competitivo. A mí me gusta por ella. Siguiente producto. Es el... Regaladas de... ¿Qué es esa madre? Regaladas... Regaladas. Regaladas de... De queso amarillo. De queso amarillo. Ok. ¿Cuántas? Ocho. Ocho rebanadas. Ah, cabrón. Ah, cabrón. 144 gramos. 144 gramos. Ah, entonces ya con eso. Pues ponle que valga 10 pesos cada una. 30. 38. ¿Cuántas son? 3. No. Ocho rebanadas. No, no. Ocho rebanadas. ¿Cuánto dijiste tú? 30. 30. ¿Tú? 25. 50. 33. ¿Quién ganó? Ella. Vayan a su poro, amigos. Andan bien fresas. ¿Quién está añadiendo a fresas? Y quiero poner una tienda. Imagínate todos los precios malos. Cosas bien baratas. Volvimos a perder este año. Voy a ir a tu tienda. Me gustaría. Siguiente. Ah, ya no tenemos. Ah, no, tenemos otro juego. Ahí te va. Para que esté parejo, mezcle bandas mexicanas y coreanas. Ay, los dos soy mala. ¿Pero bandas de banda como la MS? Ni puta idea. ¿Pero cuándo fue Karim Hugo? No. O sea, como la... Tenemos que, a ver, que conteste primero. Como los Mars. ¿Cómo los? ¿Como la MS de banda para bailar? O grupos. ¿O como bandas de bandas? Grupos, grupos, grupos. ¿Grupos? Grupos. Ah, yo te estaba tirando ya clicas. No, no, no. Nada más en Guanajuato hay como 324. Franco, si tomo más y me quedo dormida, ¿qué pasará? Yo ya me la tomo por ti. Sí, pero ahorita ya quiero dormir, entonces, ¿qué pasa? ¿Ya te dio sueño, en serio? Sí, porque ya ando mal. ¿Cómo crees? No, pero no ve mi... Es la mente. A ver, ¿los cachetes? Está bien, está bien caliente. No, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No eran las orejas? Pero eso era cuando habías hecho todo, ¿no? No, es que mira. Sí. El que tenga las orejas calientes. La de esta, no, no, sí. Sí, ando bien pendeja ahorita. ¿No te sientes? ¿Yo? ¿Por qué? No, yo estoy acostumbrado a ser pendejo. Uno ya está acostumbrado. ¿No les dije que cuando nos juntamos nos la pasamos de nuevo? Es lo que estaba diciendo. Sí, es que no puso atención. Sí, es cierto. A ver, va, primer grupo, a ver si atinamos. BTS. No, no es, es que no veo. Fallaste, fallaste. No veo. No, ya fallaste. Es que no veo. Se llaman... Pero no veo. ¿No traen unas lentes? Porque me siento que veo, vi. ¿Cómo se llaman? Tú, son. Ah, es que yo no estoy viendo. Se llaman Franco Escamilla. Ah, sí, no son. Se llaman, este... Estoy borracha. Se llaman los... Porque son ocho. Los... ¿Los chinos? ¿Cómo se llaman? Heisei Young. Heisei Young. 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 Mi puta idea. Es que canta en inglés, ¿no? Japoneses. ¿Japoneses? Ah, sí, ya te va, pero no estoy aprendiendo a hablar portugués. Me retiro. ¿A dónde va? Me está como el que rompió el envase. Este pedo ya valió madre. Y yo, cancélame, dije, viste, cancélame. No, no, no. Me les pongo una cancela. Todos, todos, toma. ¿Perdimos, va? Los tres perdimos. No manches. Pónganme a los Tigres del Norte. A ver, siguiente banda. O grupo. Tigres del Norte. Eh, banda machos. ¿Banda machos? Ah, te mamaste. Ahí está tu otra caguama, mira, para que no batalla. Ay, gracias, cancélame. Te abro, te abro. A ver, enséñale a abrir la caguama. Nada más agárrala bien y se ve acá. Sí, te abro. ¿Puedes cerrar ahí? ¿Se puede? ¿Se puede, Víctor? Dale, duro. ¿Para qué quieres ver esto? Ahora, espérate. La mano, la derecha va en la de esta. La derecha. Ah, eso. A la derecha. ¿Cuándo pendeja? Pero eso no tiene nada que ver con no haber ido al kinder. En el kinder te enseñan los colores y las derechas y las izquierdas. Una se se fue como mi bajo escuelo. Bajo escuelo. Tienes que poner la mano aquí a Zira y este dedo, este lo debes poner fuerte y con este, como este lo pones fuerte, al encendedor ya nada más le haces como para abajo. Esta mano es la fuerte, así era. Así, y le das para abajo. Creo que sí, la prendí. Así, una, dos, tres. Machín, machín. Apreta el dedo este. ¿Estoy apretando? ¿Apreta el dedo? ¿Estoy apretando? ¡Hala! Ya casi. Ya está, de verdad. Ya está, güey. ¡Ya está, güey! ¡Ya está, güey! ¡Ya está, güey! O sea, ya está. Casi, güey. Casi. A ver, tú ponle el dedo. No, eso está. ¿Te has visto el box? No. No, pero de verdad. Te hace falta ver más box. Te hace falta ver más box. Es que se siente. Espérate, hombre. Es que se siente. Guacha. Yo abrí la... Siguiente, grupo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Sington Jump? ¿BTS? Ay, no. No. Pero no son coreanos. No. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? O sea, entonces, ¿qué gano yo? Somos inclusivos. Tenemos gente internacional. Eso sí. ¿Súper Junior? No. No, son coreanos. Son... Ari Conka. ¿Qué? No. Arashi. Arashi. ¿Cómo no? Ah, fuenteño de decir. La banda Arashi del Ingeniero Rodríguez. Traguito a todos. Yo sabía que eran ellos. Yo también sabía. No le dije para no estar... Saludos, entrenados. ¿Por qué no tomas hasta final? Lo cambiaste. Porque el último está tóxico. Se calienta. Mira, en el barrio... En el barrio le dicen que eso son babas. ¿Babas? ¿Babas de esto? Pues sí, no sé cuáles. Ah, ok. Pues como la gente la chupa. ¿Entonces la neta lo tira? ¿Lo tira? No, no la tiramos, pues... No lo tomamos, pero es tomarse las babas. Ok. ¿Entonces si te lo tiran? No. Deja que le... Deja que le... Deja que le... Deja que le margaron. Deja que la platica para no tomarle babas. Siguiente, grupo. ¿Quieres que te dicen, Chichero? ¡Branco! 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 ¿Cómo voy a saber esto? Ah, ¿estamos en 100 mexicanos o algo así? Sí, sí, sí. ¿Rápido? Sí. ¡Ánimo! ¡Toma! No, 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 no. Te falta. Siguiente, grupo. ¡Blackpink! ¿Cómo? ¡Blackpink! Ni idea. ¿Cómo que ni idea? Échate un TikTok. ¿Blackpink? Lo que salió es... Lo que salió... Perdóname. ¿Así baila Blackpink? Es que ahorita... Es el TikTok. Salió un nuevo... Perdió otra vez. No manches. ¡Chiquete, grupo! Los Frontera. Ah, ¿son los que graban con Bad Bunny? ¿Sí son ellos? Ok, saludos. Saludos. No, ni idea. Tomamos tú y yo chingú. Gané, gané. ¿Quieres que te dicen chicharrón? Un pedazo de jamón. Un pedazo de jamón. Un pedazo de jamón. Un pedazo de jamón. No, un pedazo de jamón. A ver, cantalo. Todo bien, todo bien. Si quieres un chicharrón, jamoncito. Jamoncito. Siguiente grupo. Son los... BTS. No, yo te gané. BTS, vi, vi todo. ¿Sí? Porque a todos les decimos BTS, o sea. Yo pienso que toda la gente es BTS. Tú eres de Corea, de Japón, China. Amigo, conocimos hace cuatro horas y te dije como varias veces. Ah, que de vez se me olvidan. Se me olvidan las cosas. Siguiente agrupación. ¿De Corea? De Corea del Norte. ¿Ramón Ayala? No. No, me mamé. Camila. No, el viejo Paulino. Pero... Los bravos del Norte. No. Los cadetes del INAH. ¿Eliseo? No. ¿Eh? ¡Luis y Julián! Te las están soplando. Te las soplaron. Y está muy... Que le tome la proyección. Está muy inusto. Mauricio. Te las escúpenmelas. Dijo. Rodrigo, escúpenmelas. Así no es. 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 ¿Cómo que te las escupan? No. No sé. Solo es difícil. O sea, está chido, pero... Y el novio, no. Cállate, cállate. O sea, sí, pero cállate. Es verdad. Escúpesela, pero continuo. Cállate, continuo. Porque si no es pura maldad. Imagínate andar escupiendo a la gente. No. Explícale, Franco. Siguiente pregunta. Blackpink. No, no son coreanos. Son las Blackpink. No son coreanos. No, no son coreanos. Tú eres de allá. ¿Es de Chipo? Chipo. Chipo. Este... Carnazo. Es que me hubieras puesto al Chalino y a los Tigres. Yo no... ¿Cómo? ¿Yo no? ¿Si me explico? No, no entiendo tu idioma, dice. No entiendo lo que es. Todos, todos toman, todos toman. Se llama... Pero, ¿por qué está poniendo grupos japoneses? Explícame. Te voy a decir por qué. Porque la producción no tiene ni puta idea de dónde queda Corea. Mira, te voy a decir la verdad porque te confundieron. Me confundieron. No, es coreano. Es de Corea del Norte. Espera. Yo les veo los ojos jaladillos y pienso que todos son de allá. Es que, mira. No, no, no. Es que mira. Se supone... Yo no digo de mi boca. Se supone que las coreanas son más guapas. Tú eres... Yo soy de Corea. Confirmada. Los mexicanos dicen que... Los mexicanos dicen que somos los más chingones. Confirmo también. Pues yo soy mexicano. Sí, confirmamos. Fíjate. Ay, ¿cómo fue eso? Sí sé, sí sé. Mi compadre. Pesado. Beto Zapata iba a decir. Te gané, te gané. Tómenle. Saludos a mi compadre Beto Zapata. Tómenle. ¿Tú también? Yo no. Ah, ¿cómo no? ¿Perdiste? Soy japonesa y está inusto. Está inusto lo que está pasando. Es que imagínate que todos los mexicanos tuviéramos los ojos jalados y también los de Estados Unidos y también los de Brasil. Pues tampoco nos confundirías. No. No, pero a ver. Porque son muy distintos. Ah, ¿en qué soy distinto a alguien de Estados Unidos? ¿Eh? ¿En qué soy diferente a los de Estados Unidos? No sé. No sé, pasamos. Siguiente pregunta. Siguiente grupo. Ah, no manchen también. Ah, no manchen también. Tampoco sé. ¿Por qué? ¿Ese es coreano? ¿Eh? Ese es coreano. Ese fue yo de... Ni puta idea, ¿eh? Tres veces. Ah. Esos sonidos ya son como otro idioma. Se le acaba de hacer de pedo a Rachel. Es que se supone que... Sí, güey. La neta quiero chingarme los pulmones. No chingas tus pulmones. Quiero que me los cambien. Pa' empezar desde cero. Ay, carnal. Son reflejos felinos. Toman. Todos tomados. A ver, alguien de México. Toman. ¿Por qué? Porque no sabía que en ese red velvet. ¿Ya les dije que era pesado? No, era red velvet. Amigo. Amigo, estás mal. A ver. La arrolladora. La arrolladora. No. No, eh... La ms. El recodo. El recodo. ¿Se llama codo? Una banda. Recodo. ¿Sabes cuál es el codo? Codo, aquí está. Recodo, o sea, duble codo. Era, era. Banda. Recodo. Ustedes toman porque perdieron. Ay, está muy inusto. O sea, ponen nada más Japón y México. El micro de Chingu. El micro de Chingu. ¿Qué tiene? Tu micrófono. Ah, se te cayó tu micrófono. Mira, me está valiendo todo, macho. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿Eso lo hice yo? No, no, no. Vamos a ver la repetición. A ver qué fue. ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Tranquilos! Vente, siéntate tú. Ay, deja, deja, deja. Tranquilos, tranquilos. No pasa nada. Te vas a cortar. Ay, déjalos. No, déjalo. No te apures, no te apures. No, hombre, ay, déjalo. No pasa nada. Ahorita me dan otra. No, pero a ver, la nueva no le pasó nada. No, carnal, fue la nueva, la verdad. ¿Sí? No. Mira, esta es la vieja. Ah. La baba. Esta es la vieja. Muriela nueva. Y esta es la... Es la de Chingu. Esta es la de ella. Acá te tienen otra, aquí te tienen otra. Tranquilo. ¿Esa es la nueva? Entonces, tú eras la culpable. A ver, un piedra, papel o tijera. A ver si puede abrirla ahora, sí. Sí, claro. Canal. Canal. Te voy a poner el pañuelo. Es al revés. Es que te hacía bien chingón. Sí. Sí. Este dedo lo debes tener bien fuerte, lo debes ejercitar este dedo. ¿Ah que sí? Sí. Le falta jugar más el juego. Ejercí... Mira. No pongas la cara. No pongas la cara. A ver, voy a hacer muy chingón. Que, que, por favor, grábalo bien. Debe ser así, mira. Sí, mira, como que fuera nada. Duro, aprieta este dedo. Mejor tira otra vez la mesa. Esa está más agarrillosa. Pero a ver, esto... Chingu, esto es normal, ¿eh? ¿Eh? En todas las pedras siempre hay alguien que rompe la base. Sí, alguien que la caja. Pero yo, yo... Pero yo no soy la que cagué. Era, era. Era, era. ¿Sabes qué le dicen a los que tiran el alcohol? Eh, tú. Santa Fe. No estábamos a ver la repetición. Oye, ella va que sí. No era, ¿eh? Bueno, al rato... Lo vi. Al rato lo ves. Pero, ¿cómo le dicen ahí en el barrio al que la tiran? Pues que ya no le den. Ok, sí. Ya no le den, ya no le den. Sí, sí, sí. ¿Me dan? Oh! Pero ahí te quedó todavía, ¿no? Gracias. Último grupo. Es, es último. Mira. Este, los de la técnica. Venga. Los de la película. Estamos viendo. No, no son coreanos, otra vez. Son los de la secundaria 34. Son los del juego del calamar, no sé. Mira, mira. Mira, son... ¿Cómo? Sakura Guki. Sakura Guki. Ah, eso ya es como karate. Ah, que sí, perro. Es como karate ya, eso. Mira, tomamos. Tomamos todos. Salud. 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 Pa. 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 Ay, güey. Ay, güey. Qué a gusto, eh. Ya estoy así en la etapa relax. Ya medio me vale madre el programa, güey. Sí, que ya apaguen todo y pon tu música, chingue su madre. Carnal, me habías regalado un cigarro, ¿no? Sí, güey. Pero acabaste. Pero es que fue cuando se cayó todo, güey. Ah, de su culpa a mí. Pasó todo esto de mi madre. Mira. Ya está. Tienes ahí un encendedor, ¿eh? Sí, carnal. Ok. ¿Quieres que te guíe un cigarro, un pedazo de jamón? Aprender el pollo, brítame, marguita. Oye, chingue, si te ve el brazo tantito rojo. Sí. Le picó un zancudo. Yo vi cuando le picó. No eres alérgica a la caguama de pura mamada, ¿verdad? Sí, soy alérgica. Por eso lo tiré suyo. ¿Me estás jodiendo? ¿Sieres alérgica? Sí. Nah. ¿Sí? Nah. Me voy a morir al lato. No, cállate. Iba. Iba, ahí está ahí que, chingue, mi hija se muere por Franco. Sí, no es alérgica, Rodrigo. ¿Segura? ¿Seguro? ¿A qué es alérgica? Aguanta. Aguanta. Ah, ok. Ya estoy peda. No manches, ¿neta? Sí. Mira, relájate, respira. Sí. De hecho, no me creas. Si respiras cinco veces. Creo que fue más lo que tiraste que tomaste, güey. Sí. Ya, todo me lo aventaste en el pie. Estaba bien, ¿no? Estaba bien. Es que con una rata me emboracho. ¿Con una rata? Sí, una rataza. ¿Con una lata? Sí. ¿Qué dije? Rata. Rata. Parangaritipuricuero. 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 ¿El barco de Parangaritipuricuero está parangaritipuricuero? Tenemos ya la repetición Mira, mira, mira Mira, mira Mira, ponla de nuevo Mira, es cuando pone la caguama chingo Mira, era, era Mira, lo culpable es la caguama Porque la caguama lo tiró Si crees que no la debes poner aquí Porque si la pones aquí No, no, no ¿Sabes qué pedo? Si hay que cambiar la mesita Porque si se Si fue culpa de nosotros No te apures Fue el mobiliario No, carnal La neta si fue culpa de ella La chingala Nada más A ver, dinos un trabalenguas en coreano Ya sé A ver si lo podemos decir Sí A ver si me lo aprendí A ver si lo aprendí A ver Que reen, que reen, que reen, que reen Que reen, que reen, que reen Vas a ver Eso es el racista A ver, soy otra persona Para ver, tiene mi cuerpo Mira Pepito, clavón, clavito Pepito, la banca, clavito En la pablito, clavón, clavito En la calva de un calvito Voy a dominar esto Pablito clavó un clavito Pablito clavó un clavito En la calva de un calvito Un calva de un calvito En la calva de un calvito En la calva de un calvito Pablito clavó un clavito Mira, ahora di Camarón o caramelo Camarón o caramelo Camarón o camarón Camarón o camarón Camarón Por qué Ya se le ha HDMI Porque A ver camarón caramelo Casero camarello Por qué Camarón caramelo caramelo camarón Camarón 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 Mira bien chida Uno más fácil mira Este es del pecho al codo Pecho al codo del codo al pecho pecho al codo, codo al pecho pero rápido, del pecho al codo, del codo al pecho del pecho al codo, del codo al pecho pecho al codo, 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 codo al pecho así le salió, así le salió el aplauso por favor apenas salió de la pedra vamos a hacer una pequeña pausa comercial para medio reacomodar aquí todo el pedo y regresamos totalmente en vivo No se vayan, que ahorita, como ya me tomé dos caguamas, ahorita les voy a cantar una rola. Eso chingado. Tú también. Yo también. Yo también. Yo también. Eso canto ni mañanita.